Si las elecciones fueran hoy, 5 de julio, nadie tiene un 30%. Nadie tiene un 30%. O sea, ni PLD, ni PRM, ni Fuerza del Pueblo, nadie tiene un 30%. Por lo que yo invito a esos dirigentes que están tan animados a que trabajen su base. La base no está contenta con ninguna de las tres dirigencias, de los principales. Hay un grupo por ahí, que lo dirige José Fran Peñaguaba, que parece que se va a convertir, si no en la tercera, en la cuarta fuerza, si se mantienen como están. Ellos están pensando en llevar un candidato presidencial. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Porque están en eso, están en eso. Señores, mañana, donde le dicen Santa Bárbara en Barahona, para los sureños, Santa Bárbara es Batey.